Miércoles, cita con el tiempo, aquí en más de uno La Rioja, faltan 14 minutos para llegar a la una de la tarde y hoy tenemos temperaturas sobre cero, seguimos con niebla aquí en Logroño y queremos saber lo que nos depara la meteorología para los próximos días. José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia. Es un decir, no, un formalismo, buenas tardes. Bueno, no está nada mal. No, 3,6 grados, no está mal, no está mal. No, pero las nieblas, las nieblas como ayer, esas tan densas, tan cerradas, han desaparecido a lo largo de la noche. Ahora lo que ha hecho es, nos está pasando un frente que deja nubosidad sobre todo de tipo alto, de tipo medio y lo que sí se nota ese frío es la inversión térmica porque no acaba este frente de llevarse el aire frío que todos estos días hemos tenido en el valle y que es en parte desencadenante de estas nieblas que van y vienen y que la verdad es que dejan un ambiente helador, con esas sencilladas además. Sí, 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 las fotografías preciosas, ¿no? Pero el ambiente eso, helador. Sí, la verdad es que las imágenes esas de todo blanquito, dice, pero ¿cuándo ha nevado? Es que no ha nevado, es que es el hielo depositado en objetos a consecuencia de las nieblas que se congelan, esas gotitas con temperaturas muy bajas. Pero además es curioso porque yo generalmente cuando hace estas nieblas densas en el valle a la hora de comer cojo el coche y subo un poquito y ya... Con prudencia, ¿eh? Por la nieve, por el hielo. Y en cuanto remontas, pues yo creo que ayer fui a Clavijo, pues en la zona de la Unión, ya las nieblas se quedan abajo y hace un día espectacular en todas las sierras. Así que ya te digo, tú preguntas el tiempo en La Rioja, el último mes y los que vivan en Villoslada, en Escaray o en todas estas zonas te dirán, pues ha hecho buenísimo. Y sin embargo, los que hemos estado en Logroño lo recordaremos por frío y ambiente desagradable. Pero bueno, es un clásico invernal. Nieblas, frío y también nos avisas en Meteos Ojuela de un frente que puede traer agua y la inversión térmica. Bueno, la inversión térmica ya la tenemos y es consecuencia de la estabilidad, del anticiclón y la estabilidad cuando no se mezcla ese aire, ese aire frío que se enfría por la noche como consecuencia de la pérdida de radiación solar, la pérdida de calor por parte de la tierra. Y ese aire frío se deposita en el fondo de los valles y en situación de estabilidad se queda mucho tiempo. Pero con la llegada de los frentes tendría a movilizarse. Lo que pasa es que estos frentes, el que está apareciendo hoy, viene empujado por vientos del suroeste y entonces la ibérica hace un poquito de parapeto, de escudo, por lo cual no llega a entrar en el valle limpio, como puede ser un cierzo que limpie el valle de estas nieblas. Aún así, ahora no hay demasiadas, tenemos esos cielos grisáceos, poca precipitación va a dejar, pero bueno, sí que se ve un cambio en la tendencia, en la configuración atmosférica general y probablemente ya demos despedida. A excepción de mañana, que pueden volver las nieblas de Salva y el del Ebro, pero ya durante el fin de semana empiezan a cambiar las cosas. Y cambian, bueno, nos decía Óscar, que también es aficionado a la meteorología, que el fin de semana frío y aplaudimos, nieve. Sí, sí, ya te digo que cambian bastante las cosas, sobre todo tendremos una situación más invernal, no en general, porque estos días que ha hecho tanto frío, pues la verdad es que recordábamos que estábamos en invierno, ¿no? Sí, sí. Para ver dónde se producen esas nevadas. Unos dicen, los americanos lo mandan más al sur, la borrasca, el centro europeo la manda más hacia el Mediterráneo. En dependencia de dónde se posicionen esos centros de presión, el ambiente será más inestable, lloverá o nevará más. En principio, lo que está asegurado es que va a hacer mucho frío. En principio está asegurado que hay posibilidades de ver nieve por temperatura prácticamente toda la Rioja. Y lo único que estamos pendientes es al final de si va a precipitar para que se produzca la formación de esa nieve o simplemente va a ser un ambiente seco y muy frío. Bueno, pues entonces nos quedamos con ese dato. Frío sí, seguro, nieve también, algo. Por tanto, en Valdezcaray podrán empezar a trabajar, ¿no? Que estamos ya 15 de enero. Muy bien, en Valdezcaray llevan trabajando unos cuantos días con los cañones puestos a tope, haciendo esa base en las pistas tan necesaria y desde luego esperando a recibir esta nieve. Que esperemos que llegue en cantidad abundante, aunque tengo esa sensación de que va a ser más frío. Testimonial, ¿no? La nieve testimonial, el frío importante. Sí, va a ser una situación más fría, pero seca. Pero bueno, todo puede cambiar, no está nada definido y ya te digo que estamos muy pendientes de cómo se sitúan al final los centros de depresión, borrascas y anticiclones, y para ver si al final cae esa nieve tan deseada en nuestra región. Bueno, pues nos quedamos con esos datos para el fin de semana, con esos cambios y te esperamos de nuevo el próximo miércoles. José Calvo, hasta luego. Hasta la semana que viene, a ver si hablamos de nieve. A ver, a ver. ¡Gracias!